Una cosa he deseado Esta buscaré En tu presencia quiero yo habitar Y tu gloria contemplar Junto a ti deseo estar Y apreciar tu majestad El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hundí en tu presencia Mejor que mil en la maldad Y una noche de tu gloria Que un deleite temporal Junto a ti deseo estar Y apreciar tu majestad El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Junto a ti deseo estar Y apreciar tu majestad El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Admirar tu belleza Y contemplar la maldad Mi alma a ti se rinde Por tu hermosura y santidad Junto a ti deseo estar Y apreciar tu majestad Y apreciar tu majestad Y apreciar tu majestad El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Tu presencia respirar Tu presencia respirar Oh, 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 oh Y apreciar tu majestad ¡Gracias!